Y precisamente en apoyo a la población para evitar contagios de COVID-19 es que en la zona de mercados de la ciudad de Veracruz, así como también en el transporte urbano, el regidor del Ayuntamiento de Veracruz, José Antonio Salazar, realizó la entrega de 500 cubrebocas a decenas con la finalidad de contener el contagio de COVID-19 y que la población se encuentre protegida. ...y poderles hacer conciencia principalmente que utilicen el cubrebocas, que si se pueden quedar en grasa, que no salgan, que se queden en casa, pero si son cuestiones de trabajo o algo importante, nunca necesitan saber que pierden los cubrebocas, es muy importante.